El alcalde Mello Castro González, en compañía del Secretario de Obras, Efraín Quintero, realizó visita e inspección a la construcción del Centro de Protección y Bienestar Animal, obra que se adelanta en la Comuna 3 de Valledupar. Estamos muy contentos de ver los avances del Centro de Bienestar Animal. Esta va a ser una solución definitiva a toda la problemática que se presenta en nuestro municipio y, por supuesto, un avance y un logro significativo a todos los animalistas de nuestro municipio. Una obra con recursos del municipio, con los impuestos de los vallenatos y que va a beneficiar a esos seres que no tienen voz. Este proyecto, en el que invierten 3.872 millones provenientes del pago de impuestos, será un lugar propicio para ofrecerles bienestar, servicios de salud y asegurarles protección a los animales de calle o en condiciones de abandono. Acompañados por el señor alcalde, haciendo una inspección, una visita técnica a lo que es la obra del Centro de Protección y Bienestar Animal, llevamos un avance del 75%. Este Centro de Protección y Bienestar Animal, aparte del área administrativa, contará con laboratorios, con salones, obviamente, para que las personas que vengan a visitar a sus animalitos o que vengan a visitarnos acá estén totalmente cómodos.